Hola, saludo para todos. Muchas veces hemos escuchado esta canción Y esta También esta Claro que sí, un compositor que le han grabado importantes artistas del género vallenato Antonio, Toño Meriño o Rodríguez Vamos a hablar de cuatro de sus canciones Por Dios no cambies, pregúntele a su hija Deja a los que hablen y dale gusto Toño Meriño, cantautor y abogado La pluma de este compositor importantísima en la música vallenata Escribe romántico y alegre En este video un recorrido por el tiempo Con una de sus historias, de sus vivencias, de hace mucho tiempo Que fue donde germinaron estas obras musicales Bienvenidos a las historias detrás del éxito ¿O acaso usted no fue lo que ni se enamoró? ¿Acaso usted no hizo la vida a su gusto? En Bosconia Cesar, estas tierras vieron nacer a un hombre de pueblo Alegre, carismático, amigo de sus amigos Que vive la música, respira música Antonio María Meriño Rodríguez Cariñosamente Toño Meriño Nació el 2 de agosto de 1965 Hijo de Aníbal Meriño Ruiz Un hombre trabajador de campo Oriundo de Swan Atlántico Y Nicolasa Rodríguez San Martín Era cantadora de Son Pajarito De Mahates Bolívar Es el quinto de ocho hermanos Toño vivió una infancia complicada Sin lujos, llena de carencias Donde todo no era fácil Pero con la ilusión de ser alguien en la vida Y luchar por lo que se anhelaba Un muchachito en aquel entonces Lleno de sueños Donde la falta de recursos No fue impedimento para salir adelante Ay mis viejos Dios los tenga en su gloria Toño anota que su vena musical La tiene de sus padres Los Meriño con un alto número de músicos Y Rodríguez con esa bella cultura Al son de tambores Además a Nicolasa le gustaba cantar boleros Parte de sus estudios los hizo en su tierra Primaria culminada en Bosconia Y por situaciones adversas Tuvo que salir de su terruño Y culminar el bachillerato En la ciudad de Barranquilla A Toño Meriño le gustaba cantar Y escribir canciones Su primera salida musical La tuvo con William Felizola Yo salí la primera vez que salí de Bosconia Salí con William Felizola Perciador William Felizola me sacó del pueblo Vamos y vamos Y nos fuimos para Carmen de Bolívar Me acuerdo yo que en esa época Bosconia y Carmen de Bolívar Eso compadre Era un camino inmenso Carretera destapada Y barro por todos lados Me acuerdo yo que llegamos a Carmen de Bolívar Y yo creo que escasamente Teníamos para comprar un tinto Yo era un pelado Yo cantaba Y a él le gustaba como yo cantaba Y yo componía Y vamos y tal Y presentas una canción Y yo Bueno Total que me fui para allá Y subí a la tarima Toño Meriño y tal Cuando yo subí Pues subí solo Pero cuando venía bajando Tenía Meriño por todos lados Venga vamos Todos eran músicos Sus primeras canciones Las empezó a escribir en 1977 Y profesionalmente Le graban por primera vez En 1988 1988 Una época importantísima En la vida artística De Toño Meriño Le grabarían por primera vez Un artista Con trayectoria En la música vallenata Miguel Herrera Y Julio Rojas En el acordeón Se le abrirían las puertas A este compositor Su boleto al éxito Con la canción Le debes a mi amor Esta canción vino incluida en el LP La pareja ideal El que sea una mujer Te enseña y recuerda bien Se lo debes a mi amor Deja un corazón herido Que cambió tu vida Tú quieres matarme Yo me por favor En 1989 El amor se apoderaría de Toño En su tierra conoce a Diana Lucía Rivera Una joven de Fundación Magdalena Criada en la ciudad de Cincelejo Quien para la época Radicaba en Bosconia Se dedicaba a dictar Recursos de belleza En la casa de la cultura No fue fácil conquistar su corazón Pero con calma y paciencia Las cosas se fueron dando Uno al otro sabían Que de una linda amistad Llegaría una relación Tan esperada Para ambos la felicidad Era perfecta Porque no faltaban los detalles De amor por parte de Toño Meriño Las palabras bonitas Y sobre todo Sus encuentros clandestinos Que le daban un toque de adrenalina Para vigorizar ese amor Que estaba latente Pero el compositor Tenía que trabajar en la relación No la iba a tener fácil Sus encuentros con Diana Provocarían llamar la atención De algún desconocido Y provocar una alerta roja En cualquier momento Después de varios meses de amores Su noviazgo tomaba más fuerza Y la ansiedad de amor Que por sus venas corrían Aumentaba Cuando el río suena Es porque piedras lleva Pronto de estos acontecimientos Y al no disimular Lo que por dentro sentían En Bosconia Llegaría a oídos de Tomás Rivera Que su hija andaba en amores Con un joven bibliotecario Que apenas estaba incursionando En la música Las alarmas se encendieron En la familia de Diana Su padre Un hombre cuidadoso De su hija Y con una buena estabilidad Económica No iba a permitir Que alguien Que no llegara A sus comodidades Le galanteara A su hija Pero el amor de los dos Era más grande Que el pensamiento Del padre de ella A pesar de muchos obstáculos Su firmeza amorosa Relucía entre ambos Estaban dispuestos A vencer cualquier barrera Un amor bonito Que se había forjado En Bosconia Muchos sabían Que se amaban Admiraban la relación Tan fluida Y bonita que patentizaban En 1991 Se marcharon a Valledupar Pese a muchas discrepancias Toño Meriño Luchaba por ese amor No le importaba Absolutamente nada Con tal de estar Al lado de ella No le podía dar lujos Por el momento Pero si unos sentimientos puros Y enfocado En hacerla feliz Los compositores En su intimidad Guardan muchas melodías Muchas letras Que con el pasar del tiempo Llegan a artistas Importantes De la música vallenata Y se los convierten En éxito Hay una canción Que marca mucho Entre la vida De Diana Y Toño Meriño Una canción Que la grabó Jesús Manuel Estrada En 1995 ¿Por qué marca Esta historia? Porque fue una de las primeras Canciones Que le dedicó No hay quien te iguale Sin embargo De la felicidad de unos Siempre en algún momento Sale la envidia de muchos Ya en convivencia No faltaban los cuentos Los rumores Que él no la iba a hacer feliz Que su condición de músico Iba a estar siempre de la mano Del trago De las mujeres Que no era el hombre Para ella A Toño Lo juzgaban Lo señalaban Y más que el señor Tomás No era gustoso Él hace un alto en el camino Algo le redondeaba En lo más profundo de él Pese a esta situación Ya era hora de desahogar Lo que su corazón Quería expresar Rondaba una melodía En lo más profundo De su alma Y una tarde Cayendo el sol En la ciudad de Valledupar Tomó su guitarra Y escribió Por Dios no cambies Una letra Donde hace una protesta amorosa Le pide a su amada Que a pesar de tanto cuento Sea la misma con él Tantos momentos felices Del compositor Y un concepto diferente Del padre de su novia Se dijo a sí mismo Que ya era hora De hacerle un llamado De atención Muy respetuoso En una de sus grandes Obras musicales Enfatizó Que para ser feliz No se necesita Tener tantos lujos Que mientras esté El amor de Dios En medio de una relación Todo puede mejorar Y escribió A quien le dijo señor Que yo fuera capaz De hacer feliz A su vida No puedo ser doctor Pero sé trabajar Para darle lo que me dirá Inicialmente la compuse Pensando en Poncho Zuleta Recuerdo yo Que estuvimos en el estudio En el primero de mayo En el estudio De Gualver Orozco Ahí grabamos la canción Se le hicieron las voces No sé por qué Gualver se le metió Que esa canción No le gustaba Con Poncho Y bueno Me bajó La verdad Me bajó los humos Porque yo estaba Tan entusiasmado Con la canción Y yo decía Va a ser un éxito Con Poncho Y total Me fui para mi casa Y por ahí La semana siguiente Se me ocurrió Visitar a Mi compadre Farid Ortía Que le mando Un saludo Y un abrazo Ahorita desde Bogotá Lo fui a visitar Él estaba En la judicial Estaba preso Recuerdo yo Que estaba Yo lo veía Así un poco Como cabizbajo Supongo que Por los mismos estragos Que deja El encarcelamiento La prisión Y quise cantarle Dos temas Recuerdo Entre esos Estaba Pregúntale a su hija Pregúntale a su hija ¿Se me acuerdo yo qué? Me dijo Bonita canción Bueno Se terminó la visita Me fui Y a la semana siguiente Me llamó Me dijo ¿Te acuerdas De las canciones Que me cantaste? Y yo Claro Tráemela por favor Que voy a grabar Y yo le dije Pero que vas a grabar Si tú estás preso Y yo No, no, no importa Ven, tráela Que ya yo voy a salir Y así fue Le llevé Las canciones Y grabó Pregúntale a su hija Y todos conocen Un éxito En la voz De el gran Farid Ortiz Y el de Cristo Toño Meriño En su corazón Guardaba muchas cosas Para desahogar Por medio de sus canciones Su inspiración Fluía Los cuentos Y la intriga Y la intriga De los demás No iba a ser obstáculo Para interponerse En su relación Para el año 2000 En medio de una obra musical Le expresó a su amada Que no le prestara atención A cuentos Que si él estaba en la música Y parrandas por doquier Él tenía ojos para ella Y si no estarían de acuerdo Él iba a luchar Por lo que sentía Tanto amor Que estaba corriendo Por sus venas Y la inspiración intacta Llegaría a la canción Deja los que hablen Grabada por Peter Manjarrés Y Juancho de la Espriella Corría el año 2001 Toño Meriño Continuaba hablando Por medio de sus canciones Y dedicaciones a Diana Sus inconvenientes cesaban Y por una u otra razón Los vaivenes continuaban Esta vez le llegaría A oídos A la dueña de sus canciones Que Toño Tenía otra persona Por la calle Ya con las rabias De su papá Y las cizañas de la gente Ella no sabía qué hacer Pero el compositor Protestaba Su arma letal Eran sus versos Él le demostraba Que no era así Quería reconquistar su amor Y que confiara en él Que la gente Solo sirve para armar bochinches Y desmoronar Lo que las personas felices Construyen En medio de esta situación Escribió Dales Gusto Canción que grabaría Peyo Osorio Y Elías Mendoza En el año 2002 Llegaría un año Una fecha muy especial Importantísima Para estos amores De Diana Y Toño Meriño Porque a raíz de Ese año Todo cambiaría Para bien Ya los pensamientos Del papá Cambiarían por completo En el año 2005 Diana quedó embarazada Y el 2 de agosto Nació Luna Sofía Meriño Rivera Una bendición Que cambió por completo El comportamiento Del suegro de Toño Le llegó una nieta Fruto de un amor luchado En bendición Toño Meriño Y un compositor Con más de 300 canciones Escritas Más de 300 canciones Grabadas por Importantes Intérpretes De la música Vallenata Ha grabado 6 producciones Musicales 5 como solista Y un feat Con Chuto Díaz Y Jebi Murgas Quien sabe Si detrás De estas letras Musicales Se esconden Otras más Que solo el compositor En su intimidad Lo sabe Producto De ese bonito amor Por su esposa Nos vemos en una próxima Con más historias Detrás del vallenato Yo soy Checho Díaz Un fuerte abrazo Para todos